variando la presión, la temperatura, el volumen, las concentraciones, ese sistema va a cambiar su posición de equilibrio hasta llegar a una nueva posición de equilibrio. Todo esto es, digamos, como un repaso de lo que es la definición del equilibrio químico. Entonces, después, esto es una cuestión analítica y más cualitativa. Desde el punto de vista cuantitativo, si yo tengo una reacción determinada, si se acuerdan, la constante de equilibrio se planteaba como el producto, es un cociente, ¿bien? del producto de las concentraciones de los productos elevados a sus coeficientes estequiométricos dividido el producto de las concentraciones de los reactivos elevados a sus coeficientes estequiométricos. Siendo A, B, C y D las concentraciones en el equilibrio. ¿Se entiende? O sea, si yo tengo como datos las concentraciones en el equilibrio, entonces, cuando yo plantee la constante de equilibrio, lo que voy a calcular es el valor numérico de mi constante de equilibrio a una determinada temperatura. Recuerden que la constante de equilibrio se mantiene constante si la temperatura es constante. O sea, es función de la temperatura. Si cambia la temperatura, va a cambiar su valor y el cambio de ese valor va a depender si la reacción es exotérmica o endotérmica. Nuevamente, principio de Le Chatelier. Ahora bien, ¿qué pasa cuando yo no conozco si las concentraciones son las que están en el equilibrio o no? Ahí es en donde yo planteo el cociente de reacción. Bien, voy a adelantar un poquito y me voy a venir acá. Entonces, cuando yo no sé si las concentraciones son en el equilibrio, lo que tengo que plantear es una constante de equilibrio, pero no la voy a llamar constante porque como no sé si las concentraciones son las del equilibrio o no, entonces la voy a denominar Q y ese Q se llama cociente de reacción. La forma de plantearlo es exactamente igual que la constante de equilibrio. Nada más que la diferencia va a estar en el enunciado, que es lo que tienen que ustedes leer bien para poder interpretar qué es lo que tienen que plantear y qué es lo que tienen que calcular. Entonces, si en el enunciado me dice que las concentraciones, dadas las concentraciones en el equilibrio o dadas la siguiente reacción A moles de A, B moles de B, C moles de C más de moles de D, siendo las concentraciones de A, B, C y D, respectivamente las concentraciones en el equilibrio y se les da el valor, entonces lo que ustedes van a calcular es la constante de equilibrio. ¿Está bien? Ahora, si a ustedes les dice sea una determinada reacción, la que tenemos acá, A más B que da C más D, siendo las concentraciones de A, de B, de C y de D, X, plantee la constante de equilibrio, seguramente les va a pedir plantar la constante de equilibrio, y les va a dar el valor de las constantes de equilibrio y les va a preguntar si el sistema se encuentra en equilibrio o no. Entonces, ustedes lo que van a plantear es el Q y exactamente igual que la constante de equilibrio. Lo calculan y una vez que tienen el valor del cociente de reacción por un lado y por el otro tienen como dato la constante de equilibrio, entonces lo que van a analizar son estas tres opciones. Si el valor del cociente de reacción es menor al valor de la constante de equilibrio, yo voy a estar en esta zona. ¿Está bien? Entonces, yo siempre tengo que tender al equilibrio. Por lo tanto, esa tendencia hacia el equilibrio me va a indicar a mí si la reacción para que llegue al equilibrio, o sea, para que alcance el valor de KC, va a tener que avanzar de reactivos a productos o de productos a reactivos. Entonces, si el cociente de reacción es más chico, es menor que la constante de equilibrio, la reacción va a avanzar de izquierda a derecha, es decir, va a tender a formar productos hasta que el valor del Q, del cociente de reacción, iguale al valor de la constante de equilibrio. Si por esas casualidades los datos que a mí me dieron los planteo dentro de mi cociente de reacción y el valor del cociente de reacción me da igual a la constante de equilibrio, entonces lo que voy a decir es que el sistema en realidad se encuentra en equilibrio. Puede suceder también. Bien, y la otra opción es que el valor del cociente de reacción sea mayor al valor de la constante de equilibrio. Entonces, como yo ya me pasé para el otro lado, me pasé del valor de la constante de equilibrio para que el sistema tienda hacia el equilibrio va a tener que descomponerse ese exceso de producto que tiene esa reacción formándose más reactivos para volver nuevamente a la posición de equilibrio. ¿Está bien? Eso es un poco a grandes rasgos. ¿Qué es la constante de equilibrio? ¿Qué es el cociente de reacción? Y cómo analizarlo desde el punto de vista del principio de Le Chatelier. No sé si se entiende. Sí, brufo, ahora entendí mejor. ¿Se entendió? Sí, brufo. Ok, listo. Bueno, repasamos un poco lo que es, digamos, toda la parte inicial del equilibrio químico que es la que yo siempre les remarqué que ustedes la tienen que conocer bien. ¿Por qué? Porque después todo lo que es equilibrio ácido-base, todo lo que es equilibrio producto-solubilidad, todo lo que es electroquímica está relacionado al equilibrio químico. ¿Está bien? Entonces, tengan en cuenta esas consideraciones. ¿Bien? Bueno, ¿alguna duda más? ¿Algo que no se haya entendido de lo que explicamos recién? ¿Cómo estamos para mañana? ¿Le falta todavía repasar o están más o menos ya finiquitando los últimos temas? En eso estamos, estamos retocando. Bueno. ¿Alguna duda más, Dante, que tengas de equilibrio o de otro tema que entre en el parcial? No, con eso tenía solamente duda, profe. Bueno, acuérdense siempre de ese, de este gráfico. Este gráfico es muy, digamos, ayuda mucho a entender qué es lo que pasa con el equilibrio y hacia dónde tiende. Y es un gráfico sencillo porque, a ver, tienen en ambos extremos el valor de Q, que es el cociente de reacción, y en el medio el valor de la constante de equilibrio. entonces, dependiendo del valor que le dé de Q, ustedes van a tener que tender a se formar productos o se formar reactivos. Bien, eso es algo bastante sencillo y que ayuda mucho a entender el tema de equilibrio químico y lo que tiene que ver con principio de Le Chatelier. ¿Bien? Bueno, ya que estamos con este tema como para continuar un poco. Recuerden, recuerden entender bien la definición del principio de Le Chatelier y por qué no saberla, porque, a ver, uno no les va a pedir que se la sepan de memoria, generalmente siempre con sus palabras lo tratan de explicar y lo aplican bastante bien, porque cada libro, cada texto tiene su, definición de lo que es el principio de Le Chatelier, pero si ustedes comparan, todas tienden a lo mismo, entonces, no importa cómo la estudien, lo importante es que ustedes lo entiendan, pero acuérdense qué pasaba si variaba las concentraciones, acá les conviene siempre plantear la constante hipotética del equilibrio y entender si el valor de K es mayor a 1 o menor a 1 por eso en que el criterio de la constante de equilibrio es que yo, cuando llevo al equilibrio no quiere decir que primero que la reacción se detuvo, no, la reacción no se detiene, se igualan las velocidades de reacción y se mantienen constantes las concentraciones, pero además hay otra cosa que generalmente se sabe confundir y es que cuando se llega al equilibrio K es igual a 0 el valor de la constante de equilibrio nunca puede ser igual a 0 o sea, o es un valor que generalmente es muy grande o un valor que es muy pequeño y esos valores tanto grande como pequeño tienen digamos un indicativo de hacia dónde tiende la reacción cuando llega al equilibrio o sea, lo que a mí me interesa es siempre encontrar la condición de equilibrio porque si yo dado mi experimento y mis variables que voy obteniendo de mi experimento yo después llego a un momento en donde analizo mi información y calculo la constante de equilibrio y ese valor me da un valor grande lo que me está diciendo es que mi reacción que yo estoy generando está tendiendo hacia la formación de productos y si es lo que yo quiero perfecto mantendré esas condiciones si me da un valor muy chico lo que me está indicando es que en realidad no se va a formar el producto que yo esperaba sino que la reacción va a tender hacia la formación de reactivos eso quiere decir que el valor de la constante de equilibrio al ser muy pequeño el poco producto que se forma se transforma en reactivo generalmente no es lo que uno quiere lo que uno desea es que dado una determinada reactivo se transforma en el producto para yo obtenerlo como un producto final de mi proceso entonces analicen esas instancias y luego también tengan en cuenta la variación de la presión y del volumen son inversamente proporcionales si aumenta la presión disminuye el volumen y si disminuye la presión aumenta el volumen entonces ese aumento o disminución de la presión hace que las concentraciones varíen porque si el volumen disminuye por la presión que aumenta en un menor espacio yo tengo una determinada concentración de reactivos y productos por lo tanto las concentraciones aumentan ¿está bien? y el sistema va a tender siempre al equilibrio entonces si la presión aumenta el sistema va a tender a contrarrestar ese cambio de presión tratando de disminuir entonces habrá que analizar hacia dónde hacia qué parte de mi reacción la presión va a tender a disminuir y eso lo veo con la variación del número de moles ¿bien? después el cambio de temperatura para analizar la variable de temperatura en una reacción desde el punto de vista del equilibrio químico tenemos que entender primero o conocer el valor de la entalpía de esa reacción el delta H si ese delta H es positivo es una reacción endotérmica entonces las reacciones endotérmicas se ven siempre favorecidas con el aumento de la temperatura porque necesitan el agregado de energía a partir de calor para poder formar los productos que yo deseo ahora si el sistema es exotérmico lo que me conviene a mí es emplear porque el digamos el subproducto de una reacción exotérmica es una determinada cantidad de energía que se libera si yo le aumento la temperatura esa energía va a ser un excedente que la reacción digamos no va a estar cómoda con esa cantidad de energía que estoy agregando y por lo tanto va a tender a disminuir el valor de K si yo lo disminuyo la temperatura voy a aumentar y recuerden que el agregado de un catalizador no afecta al equilibrio químico ¿bien? eso es como un repaso de lo que es equilibrio químico no sé si los compañeros que se conectaron hace un rato tienen alguna duda que quieran preguntar o si no lo que puedo hacer es agarrar un poco las clases y ir pasándolas relativamente rápida y haciendo foco en algunos temas que por ahí son importantes que uno pretende que ustedes sepan podemos hacer ambas cosas como quieran estaría bueno profe repasar así todas las clases bueno entonces un poquito ya vimos la clase de de equilibrio que fue bueno la primera de equilibrio ya que estamos hablando con equilibrio continúo con equilibrio y después me vuelvo un poquito más vale a lo que era cinética química y a lo que era termoquímica para no estar enrollando demasiado los temas bueno vimos equilibrio fue una consulta que hace este tema la entropía aumenta con la temperatura por ser una energía que se agrega si la entropía siempre va a aumentar con la temperatura siempre el aumento de temperatura va a favorecer el aumento de entropía porque favorece el movimiento de las moléculas entonces eso va a atender a que aumente la entropía de ese sistema profe no se contradice un poco con el principio de Lechetelier porque si tenemos una reacción exotérmica y bajamos la entropía perdón subimos la entropía al subirle la temperatura Polo Lechetelier dice que tiende a la formación de de productos si me equivoco de reactivos perdón a ver claro pero el delta G sería negativo sería espontáneo es mi duda a ver estamos acá ¿no es cierto? está bueno analizarlo con todos estos temas ya eso es un índice un indicativo de que por lo menos la materia la estamos entendiendo ¿está bien? es la idea ¿ustedes me dijeron una reacción exotérmica? sí una reacción exotérmica bueno primero una reacción exotérmica libera una determinada cantidad de energía ¿está bien? esa cantidad de energía que libera mi reacción es mi sistema ¿hacia dónde la libera? hacia un medio siempre el intercambio es entre sistema y medio ambiente entonces la cantidad de energía que libera mi reacción o que pierde mi reacción la va a tomar mi sistema no hay pérdidas en el medio eso por un lado entonces ustedes me dijeron si aumentaba la temperatura en una reacción exotérmica creo que creo que era eso lo que decían porque si yo aumento la temperatura favorecería la variación de entropía hasta ahí creo que vamos bien ¿no? bien lo que relaciona ahí es el delta G porque sería espontáneo sería todo negativo sería bueno a ver planteamos el delta G y analizamos un poquito ¿a qué era igual delta G? entropía menos temperatura por el la entalpía menos la temperatura por el el delta S bien entonces ¿se acuerdan que también habíamos visto un gráfico donde teníamos distintas opciones de qué pasaba si la entalpía y la entropía aumentaban o disminuían y qué pasaba también con la temperatura entonces si la entalpía disminuye ¿está bien? entonces esto sería negativo ahora si la temperatura aumenta entonces yo acá tengo menos un aumento de la temperatura por la variación de entropía si la temperatura aumenta el 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 proceso debería ser espontáneo ¿está bien? sí porque va a ser negativo y este signo o sea acá yo tengo un delta un delta S si aumenta la temperatura debería aumentar la entropía yo lo que tengo que hacer acá en realidad es calcular la entropía tengo que ver qué es lo que sucede porque yo tengo una reacción tengo una reacción supongamos que tenemos A moles de A más B moles de B que me da C moles de C ¿ahí qué está pasando? ¿está aumentando o disminuyendo la entropía de esa reacción? disminuyendo está disminuyendo porque tengo menor número de moles de productos que lo que tengo de reactivos entonces lo que yo primero tengo que calcular es la variación de entropía la variación de entropía se ve favorecida por el aumento de temperatura pero no quiere decir que sí o sí siempre que aumente la temperatura la entropía va a aumentar nosotros tenemos que calcular con el delta S que era la sumatoria ¿está bien? de las entropías de los delta S de los productos por sus coeficientes estequiométricos menos la sumatoria de la variación de entropía de los reactivos por sus coeficientes estequiométricos dependiendo de ese valor de entropía que a mí me dé entonces me puede dar una entropía positiva o una entropía negativa ¿bien? entonces cuando ese valor yo lo llevo la ecuación de Gibbs y lo reemplazo y tengo que ver qué pasa con la temperatura tengo que ver después el signo global de delta G a que me es igual ¿está bien? porque a lo mejor todo este término se me hace un término positivo muy grande que se contrarreste con la variación de entropía y aún así siendo el sistema exotérmico podría no ser espontáneo ¿está bien? ¿me explico un poco? ¿se entiende o no? sí a ver yo eso ¿a dónde lo tenía? lo tenía lo tenía ah me parece que estaba profe yo lo que quería llegar era de que como la exotérmica sí es la energía libre de Gibbs al ser muy altas temperaturas a veces se contradicía en ese caso pero bueno puede ser que el delta S sea algo particular también sí lo que pasa es que a ver cuando uno analiza una reacción la tiene que analizar desde el punto de vista termodinámico y desde el equilibrio químico y con la cinética entonces cuando uno analiza todas esas variables puede ser que una reacción a lo mejor sea exotérmica pero que lo mejor puede que no sea espontánea o bueno dependerá de qué es lo que varío estoy buscando la clase de pero no la tengo acá no sé porque no me muestra es que tengo muchas pantallas abiertas a ver mostro y no me está mostrando la al final de todo de la parte de a ver fíjense yo tenía que si era negativa y si la entropía era positiva o era negativa ya estoy perdido negativa y negativa si por ejemplo es una reacción exotérmica pero la variación de entropía es negativa también entonces va a ser espontáneo a bajas temperaturas porque para que yo mantenga mi condición de delta G negativo T tiene que ser muy bajo para que no me incremente este término y que delta G sea porque este término va a ser positivo y si está el delta S y si es es muy alta la temperatura me va a hacer que mi delta G tienda a ser más positivo que negativo eso es desde el punto de vista de la variación de energía libre de Gibbs a ver yo acuérdense que yo siempre acá estoy en una posición de equilibrio si estoy en una posición de equilibrio delta G va a ser igual a cero bien acuérdense de eso cuando estoy en el equilibrio delta G es igual a cero entonces ahí lo que me está diciendo es que si yo quiero tratar de entenderles voy a borrar todo y voy a decir bueno a ver si delta G es igual a cero y delta G es igual a delta H menos t por delta S entonces delta H va a ser igual a t por delta S esa condición es la condición del equilibrio que la variación dental P sea igual a la temperatura por la variación de entropía bien entonces si después yo de acá puedo calcular a qué temperatura a qué temperatura mi sistema se encuentra en equilibrio entonces en este caso va a ser igual a delta H sobre delta S el valor que me dé acá supongamos no sé me da 100 entonces lo que quiere decir es que a esa temperatura mi sistema se encuentra en equilibrio entonces si aumenta la temperatura lo que va a hacer el sistema es pasar de una posición de equilibrio a una posición ya de no equilibrio entonces ahí podría estar analizando qué pasa con el delta H o el delta S no sé si esto se entiende o aclara un poco lo que estábamos discutiendo recién sí por mí sí bien 19 bueno entonces habíamos visto equilibrio químico habíamos visto equilibrio químico y después lo que seguía de equilibrio químico era equilibrio producto de solubilidad entonces en esta parte de equilibrio producto de solubilidad ustedes tienen que retomar algunos conceptos de de soluciones por ejemplo cuando estoy en el equilibrio la solución se encuentra saturada cuando una solución es saturada cuando contiene la máxima cantidad de soluto en un determinado volumen a una determinada temperatura que ya no puede no puede digamos disolver más si yo a una solución saturada a una determinada temperatura le agrego más sal lo que va a suceder es que se va a formar un precipitar puedo variar la solubilidad variando la temperatura entonces ahí yo puedo ir como jugando con mis curvas de solubilidad para tratar de trabajar a un punto de mayor solubilidad pero generalmente ese punto de mayor solubilidad también se da a temperaturas más elevadas entonces tendré que reconsiderar si me conviene o no realizar digamos ese gasto energético por así decir esto hablando un poco más más desde la parte química qué es lo que nos conviene a nosotros para trabajar o no se los explico un poquito para que se entienda hacia dónde uno va o quiere llegar cuando habla de una mayor o una menor solubilidad entonces lo importante de acá es calcular correctamente la constante de producto de solubilidad recuerden que yo les había planteado la constante de producto de solubilidad en la cual acá yo dividía la concentración de cloruro de plata por ejemplo pero las especies me indican a mí si es correcto o no plantear la constante de equilibrio o agregarlo dentro de la constante de equilibrio como el cloruro de plata es un sólido 1 lo que me está indicando es que en realidad eso no se tiene en cuenta en la constante de equilibrio y por lo tanto es el producto de las concentraciones de los productos ¿está bien? entonces yo tenía varias posibilidades de plantear el KPS yo ahora lo voy a llamar KPS porque es constante de producto de solubilidad que yo le había pedido que no se confundan con los exponentes de las cargas de las especies con los coeficientes tequiométricos fíjense en que cuando yo hago la disociación de mi sal en este caso el sulfuro de bismuto se disocia en 2 moles de bismuto más 3 más 3 moles de sulfuro ambas están en estado vacuoso entonces las planteo en la constante de equilibrio y elevo el bismuto al cuadrado porque está afectado por un 2 acá adelante y al sulfuro por un 3 porque tiene un 3 acá adelante no se confundan con los digamos con las cargas de las especies las cargas no intervienen en nada simplemente me sirven a mí para saber que la sal si yo hago la disociación me tenía que dar una sal eléctricamente neutra después yo tenía dos tipos de solubilidad la solubilidad molar o la solubilidad la solubilidad molar es moles por litro de sal disuelta y la solubilidad es gramos por litro de sal disuelta depende lo que me pida a mí el ejercicio tendría que calcular una u otra variable ¿está bien? entonces bueno acá algunas variables de las cuales dependía la solubilidad de una sal la temperatura y la energía reticular que la energía reticular es la energía con la que se unen esos guiones esos guiones y cationes para formar una red una estructura cristalina y de la entropía también obviamente entonces después bueno acá teníamos una secuencia para hacer cálculos que supongo que lo habrán aplicado en la parte práctica después acá tengo distintos tipos de sales en las cuales yo podía disociarlas para formar o plantear la constante de equilibrio bien este cuadro resumen bueno acá había unos ejercicios y después tenía algo que también yo les he dicho que era importante que era relacionar la constante de producto de solubilidad con el cociente de reacción entonces acá nuevamente aplico lo que vimos antes de la relación entre Q y con K nada más que acá lo estoy aplicando a una solubilidad de una determinada sal pero la relación es exactamente la misma si Q es menor al KPS la solución es una solución insaturada no produce precipitado todavía puedo yo seguir agregándole sal para que se disuelva si el valor de Q me da igual al de la constante de producto de solubilidad lo que me dice es que estamos en el equilibrio y si es mayor es que sobrepasó la capacidad de solubilidad de esa sal y que se formó un precipitado entonces la reacción se va a desplazar hacia la izquierda o sea la sal que se formó va a empezar a disociarse nuevamente en reactivos bien bueno este es un ejemplo en el cual habíamos aplicado estos conceptos y después un poco lo que habíamos visto eran los factores que afectaban a la solubilidad entonces la temperatura afecta la solubilidad y yo tenía que relacionar acá un poco también el delta H de disolución acá estoy hablando del delta H de disolución no de reacción porque estoy disolviendo acuérdense que en este caso nosotros no estamos digamos en una solubilidad de una sal no se están formando nuevos productos en este caso entonces si el delta H era positivo la reacción es un delta H de solubilidad endotérmico entonces si aumenta la temperatura va a favorecer la solubilidad y si es exotérmica si aumenta la temperatura disminuye la solubilidad esto un poco relacionándolo con lo que es el principio de la Echatellia ¿está bien? bueno ya habíamos visto acá que la mayoría de la sal salvo el sulfato de cesio aumentando la temperatura aumenta la solubilidad después este tema de separación de iones por precipitación fracionada mucho no lo habíamos analizado simplemente les había comentado que si yo tengo una mezcla de iones para poder separarlos cuando los tengo en una determinada solución lo que me conviene es jugar un poco con estos valores de KPS y agregar algún reactivo que me permita a mí que se forme el precipitado e ir separando de manera escalonada las distintas especies algo que sí habíamos visto y que era importante era el efecto de oligón común porque si yo tengo una sal y a esa sal le agrego otra sal que tiene una especie que es en común con alguna de las especies de la sal inicial va a alterar digamos ese equilibrio y aplicando nuevamente el principio de la sal desde el punto de vista de la variación de las concentraciones en este caso yo puedo analizar hacia dónde tendería la solubilidad o no de una determinada sal entonces si yo acá tengo una hidro de plomo y a esa sal yo le agrego otra sal que es hidro de potasio que hidro de potasio es una sal que tiene una solubilidad elevada casi infinita entonces lo que le está aportando esta sal esta segunda sal que yo agregué es un guión común que es el guión dioduro entonces si los coloco las dos reacciones una debajo de la otra lo que estoy viendo es que el que está aumentando en su concentración es la especie dioduro por lo tanto al haber una mayor concentración de dioduro la reacción o esta sal va a tender a asociar más especies hidro de plomo para formar hidro de plomo bien y acá tenían el comparativo de lo que era la solubilidad en agua a 25 grados y la solubilidad agregándole una determinada sal en este caso 0,1 molar de dioduro de potasio como disminuye esa solubilidad producto del ión común ¿está bien? después el valor del pH también afecta la solubilidad dependiendo de si yo tengo una sal que es ácida o básica en este caso el hidróxido de magnesio es una sal básica que me provee a mí de especies oxidrilos entonces si el pH de una solución que estoy incorporando yo a esta sal o si a esta solución yo le agrego un determinado ácido ese ácido lo que está haciendo es disminuir el pH por lo tanto va a tender a agregarle especies hidrógeno y esas especies de hidrógeno se van a combinar los protones se van a combinar con los oxidrilos formando más agua favoreciendo la solubilidad de la sal hidróxido de magnesio ¿eh? esto se utiliza mucho cuando uno cuando uno tiene acidez estomacal lo que toma son productos más básicos que reaccionan con la acidez del estómago para disminuirla o neutralizarla en el caso de esta sal si yo aumento el pH lo que le estoy incorporando es una mayor concentración de especies oxidrilo entonces si yo le agrego más oxidrilo como estoy aumentando este lado de mi ecuación va a tender hacia la izquierda o sea los oxidrilos se van a combinar con magnesio para formar hidróxido de magnesio ¿bien? en este caso disminuye la solubilidad bueno eso con respecto a lo que era KPS ¿bien? después también habíamos visto equilibrio ácido-base entonces en el equilibrio ácido-base lo que yo les había dicho que por ahí entiendan es bueno primero leer las distintas teorías para entender cuáles son las diferencias no las tienen que saber ni les voy a preguntar cuáles son las diferencias entre una teoría u otra lo podemos discutir lo podemos charlar pero lo importante es que ustedes entiendan que la teoría de Bronsted y Lowry habla de ácidos-bases-conjugados entonces acá había algunos ejemplos de lo que eran ácidos y bases-conjugados los ácidos y bases de Lewis no los vamos a tocar después el producto bueno el equilibrio de la autovigilización del agua esto sí estudienlo véanlo a ver cómo está disociado el agua cuál es el valor este famoso K-Water que es a 25 grados en tiro que es igual a 1 por 10 a la menos 14 quiere decir que tengo igual concentración de protones y de oxidrilos en esa solución el concepto de pH cómo se calcula el pH menos el logaritmo de la concentración de protones la escala de pH acuérdense también o sea hacia dónde es más ácida o hacia dónde es más básico una solución recuerden de que nosotros siempre medimos en escalas de pH pero puede haber algunas preguntas relacionadas a p o h entonces digamos ya sabemos ya sabemos que la sumatoria del pH más el pH es igual a 14 que si el pH era bajo estábamos hablando de una solución ácida si era alto era una solución básica alto y bajo respecto a qué a 7 si el pH es igual a 7 estoy hablando de una solución neutra si es menor a 7 es ácida si es mayor a 7 es básica bien cómo calcular el pH o cómo calcular las concentraciones depende de lo que tengan el problema tendré que calcular una u otra bien y después después bueno la fuerza de los ácidos o sea acá lo que tienen que entender es que estamos hablando todavía de equilibrio químico entonces fíjense si yo les digo si les planteo una constante de equilibrio de un ácido y les digo díganme si ese ácido es fuerte o débil ustedes qué me dirían para justificármelo cómo me dirían ustedes que un ácido es fuerte o es débil con la constante ácida bien y qué cómo debería ser esa constante y para que sea fuerte tiene que ser mayor a 100 acá abajo y para que sea débil tiene que ser menor a 1 bien yo lo puedo analizar planteando la la constante de ácida la constante de disociación de un ácido y como bien me decías Rebeca creo que no me estaba hablando si el valor de K es muy grande lo que me está diciendo es que el denominador es muy chico con lo cual tengo mi ácido casi completamente disociado ahora si el valor de la constante ácida es muy pequeño lo que me está diciendo es que el denominador es muy grande lo que me está indicando de que ese ácido se está disociando poco ¿está bien? entonces el mismo análisis cabe para una base fuerte o una base débil recuerden este gráfico que un ácido fuerte se disocia completamente un ácido débil se disocia solamente una parte lo mismo sucede con las bases ¿no? bueno toda la parte de ácidos polipróticos no lo de la base ya se los comenté lo del PK no lo vamos a ver acordarse que K ácida por K básica es igual a K water porque muchas veces este valor esta constante que ya sabemos que es 1 por 10 a la menos 14 25 grados centígrados y alguna atmósfera nos puede ayudar a hacer algún cálculo que nos haga toda la parte de hidrólisis de sales no la tienen que ver es importante que la vean desde el punto de vista para que entiendan cómo disociar una sal porque no tanto acá pero sí en la parte electroquímica cuando tienen que plantear el método de un electrón disociar mal la sal implica rastrar un error que esté mal calculado después el resultado de ese método ¿no? de ese ejercicio profe disculpe a mí en un parcial el año pasado me supieron preguntar que explicara la ecuación de dónde salía que K-Water era igual a a 14 si no me equivoco o sea que explicara la ecuación de cómo se llegaba a K-Water y todo eso ¿cómo se explicaría? qué malo los profesores que están evaluados así por Dios no me digan los nombres por las dudas para no tener un buen concepto bueno a ver el K-Water se plantea como una autoionización del agua ¿qué quiere decir? que si yo tengo solamente agua en mi botellita en esta botella el agua está permanentemente disociéndose formando o sea yo acá cuando tengo dos moléculas de agua es que tengo agua más agua ¿está bien? y agua más agua me da protones o el ionidronio ¿bien? más oxidrilo entonces esta sería la digamos la reacción de disociación la ecuación no reacción porque no es una reacción química la ecuación de disociación de el agua entonces cuando vos tenés eso cuando planteas la constante esa constante yo la voy a llamar K-Water por la constante de disociación del agua y va a ser igual al producto de la concentración del ionidronio el protón por la de los oxidrilos sobre sobre la concentración del agua al cuadrado ¿está bien? igual a 1 por 10 a la menos 14 ahora ¿por qué no pongo yo acá omito poner esto? ¿por qué no lo pongo acá? por esto porque está el agua está en estado líquido puro acuérdense que sólidos puros y líquidos puros no van en la ecuación de la constante de equilibrio por eso se plantea de esta manera y el K-Water tiene un valor constante a 25 grados centígrados que es de 1 por 10 a la menos 14 entonces si es 1 por 10 a la menos 14 esto indica que la concentración del ionidronio o los protones es igual a la concentración de los oxidrilos que es igual a 1 por 10 a la menos 7 eso sería supongo yo que es lo que querían la probabilidad el profe que le planteara supongo ¿no lo hiciste así? sí pero ¿por qué? no entiendo por qué se igualan la concentración de oxidrilos con la de protón porque a ver esto no es que es igual a 0 o sea yo no es que estoy diciendo que esto lo hago igual a 0 y que la concentración esta es igual a la porque acá es un producto no es una sumatoria entonces este valor de 1 por 10 a la menos 14 lo que me está diciendo es que tengo la misma concentración de protones y la misma concentración de aniones o sea la misma concentración de protones y la misma concentración de oxidrilos de ahí sale que se igualan y por eso es 1 por 10 a la menos 7 listo listo la parte de indicadores es complementaria esto lo vimos a modo de que ustedes entiendan donde aplicamos todo esto y bueno se había terminado ahí este proceso eso alguna duda de lo que es toda la parte de equilibrio ácido-base los ejercicios que han hecho de la parte práctica han sido relativamente sencillos o les ha costado o han habido ejercicios que eran medios difíciles o como lo vieron ustedes en la parte práctica si Victoria ya después hablamos un ratito respecto al correo que vos me planteaste dame unos minutitos más o menos se entendió lo que es equilibrio ácido-base 21 sí profesor bueno después toda la parte perfecto bueno entonces avanza un poquito con el resto de las clases toda la parte de óxido-reducción es compleja esta parte en esta parte nosotros acá hacemos como un paréntesis con todo lo que venimos viendo y emprendemos como cosas bastante más nuevas y que se tienen en realidad mucha más aplicación de lo que uno creía pero para eso necesitamos aprender ciertas cosas primero entender qué es el estado de oxidación acuérdense que el estado de oxidación es un número que me representa el número de electrones que una determinada especie pone en juego que puede ser un número positivo o negativo dependiendo de si pierde o gana electrones durante esa reacción de óxido-reducción ¿qué sucede? en una reacción óxido-reducción yo tengo dos reacciones en paralelo que suceden simultáneamente se les llaman emirreacciones porque cada una de esas reacciones de manera global me dan digamos la reacción redox en su totalidad entonces una de las reacciones va a ser una reacción de oxidación o una de las emirreacciones va a ser una reacción de oxidación en la cual va a perder electrones esa especie y va a haber otra reacción que está relacionada a una especie que va a aceptar esos electrones para reducirse justamente entonces de ahí venía después el término de lo que eran agentes oxidantes y agentes reductores entonces en una reacción óxido-reducción yo tengo una transferencia de electrones esa transferencia de electrones siempre va desde la especie que se oxida hacia la especie que se reduce la especie que se oxida los pierde la especie que se reduce los gana la especie que se oxida se le llama agente reductor porque está permitiendo que la otra especie se reduzca ¿bien? y la especie que se reduce se llama agente oxidante porque está haciendo que la otra especie se oxide es decir que pierde electrones por eso ese juego de palabras que parece confuso pero que yo les había dicho que tenía digamos una razón de ser y que es lógica entenderlo como tal entonces ustedes lo primero que tienen sí es por eso que entonces desde el el ánodo los electrones fluyen hacia el positivo hacia el cátodo es por esa la explicación exacto exacto en el ánodo se produce siempre la oxidación y en el cátodo la reducción de ahí viene lo que yo les había mostrado en una filmina que era red cat le había puesto le había puesto perdón una imagen de un gato color rojo para que entiendan de que en el en el cátodo se produce la reducción ¿está bien? siempre después tendré que ver qué es lo que yo quiero generar entonces ahí tendré la diferencia entre una celda galvánica que es espontánea o una celda electrolítica que no es espontánea y a la cual yo necesito agregar una determinada cantidad de energía para favorecer esa reacción ¿está bien? entonces pasando un poco en limpio agente reductor es la sustancia capaz de reducir a otra con lo que ésta se oxida y el agente oxidante es la sustancia capaz de oxidar a otra con lo que ésta se reduce acá yo creo que está mejor explicado y creo que de esta manera se puede entender bien este proceso de entender quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor en el agente